¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Un poco indignado porque no estábamos en mi presentación. No sé qué ha pasado. ¿Qué pasó en la presentación? Ah, no, estamos en producción, ¿verdad? De nuevas cositas, porque se viene el verano, pues. Ya, ya, ya. Hablamos de derecho, pero de una forma práctica y amigable. Con Oscar Godoy. ¿Sabes lo que pasa? Que ya le estamos despidiendo al verano. Y ya nos estamos enfocando y ya estamos haciendo una tierna, tranquila y emergente preproducción de lo que va a ser otoño. Ah, buenísimo. Igual el verano vino esta semana con todo, otra vez con el calor. Sí, vino fuerte. Vino fuerte para despedirse con todo, para darnos un buen sopapo esta semana. Ojalá que la semana que viene esté un poco más chill, más relajado todo. Pero mientras tanto, a sufrirla y vos con tu traje. Hoy pensé en vos. ¿Sí? Sí, hoy dije, ojalá que le sea leve al abogado. Ojalá que pueda... La verdad que no me dieron los tiempos, realmente iba a ir a casa a cambiarme. Ni una romera, pero imposible. Tenés que tener en tu auto nomás ya de repente para cambiarte así. Pero tampoco no da para estar haciendo esas cosas. Ahora bien, metámonos ya de lleno a nuestro tema. Porque el viernes fue el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que hay que entender que no es tanto un día para decir feliz día. Cuando vienen y te dicen, ¡ay, feliz día a la mujer! Bueno, ahí ya es así como que un detector fácil de quien todavía no hace ese despertar para darse cuenta que existe el día, pero no para decirle feliz día a la mujer porque es hermosa y porque es la heroica mujer guaraní. No. Es un día para conmemorar la lucha incansable de las mujeres y todos los derechos que nuestras antecesoras pelearon, incluso algunas pelearon hasta la muerte por lograr. Y de eso vamos a estar hablando como para tener también un pantallazo porque a veces esas cosas es bueno hacer para dimensionar los logros. Claro, algo que yo siempre digo es que, por ejemplo, en los feriados, que tus hijos no se queden con que es un día que no se trabaja nomás. O sea, uno tiene que explicar porque la educación empieza en la casa. La educación tiene un doble pilar, la casa y la escuela. Yo sí, de alguna manera, comparto con la palabra felicidades en el Día de la Mujer, pero más bien apuntando a felicitar por la lucha y el esfuerzo que se viene llevando adelante. Uno a lo largo de la historia, yo particularmente como estudiante de Derecho, en las materias que desarrollé en la universidad, evidentemente uno va viendo cosas sorprendentes en lo que respecta al tema de la mujer y hoy quiero dar un pantallazo, al menos en esta primera parte de lo que a través de la historia y que inclusive ahora siguen sufriendo algunas mujeres en algunos países, ¿verdad? Totalmente. ¿Con qué querés arrancar? Y quiero arrancar con algunas cosas que hasta parecen pintorescas, ¿verdad? Bueno, si vos te pones a pensar, por ejemplo, en la frase el hombre tiene los pantalones de la casa y vos dirás, ¿de dónde sale esa frase? Y lo que pasa es que en la antigüedad la mujer tenía prohibido el uso de pantalones, ¿verdad? Los pantalones eran exclusivamente para los hombres. Recién en el año 1972, una política estadounidense hace la primera presentación en público de una mujer utilizando unos pantalones. Muchas mujeres fueron censuradas en fotografías por utilizar pantalones largos y en muchos países, inclusive te digo que hay una legislación en París que recién en el año 2013 se abolió. O sea, estaba vigente pero obviamente no se aplicaba ahora. Donde prohibía a las mujeres la utilización de pantalones largos. O sea, era de uso exclusivo del hombre. La vestimenta en muchos países inclusive establecía en la antigüedad en contratos. Por ejemplo, en Alemania se hacían contratos donde la mujer se comprometía, ¿verdad? A no utilizar ningún tipo de vestimenta que vaya en contra de la moral o las buenas costumbres. ¡Wow! O sea, no sé si conocen lo que es enaguas. Enaguas se le llama... Sí, tipo el bombachón. Pero bueno, inclusive algunas mujeres tenían la obligación de utilizar doble. O sea, dos de esos. Yo sé que parece hasta ridículo pero era algo que... No, pero ¿sabes qué? Es muy caché ahí porque es tragicómico. Porque era una tragedia la manera en la cual se reprimía, se controlaba hasta en el vestir. Y esa es una de las cosas nomás, imagínate que el vestir se controlaba. Y es una cosa demasiado hasta, digamos, hasta ínfima ridícula si lo comparamos con la actualidad. Bueno, hablamos de la vestimenta. En muchos países, yo les voy a hablar en su mayoría de la parte, digamos, occidental. Muchos países orientales, árabes, inclusive sabemos que hasta ahora la mujer tiene prohibido mostrar su cuerpo y utilizar vestimenta de acuerdo también mucho a la intervención religiosa que tiene en el país. Ese ya es otro... Que realmente ya nos estamos yendo por otro camino. Si vamos al lado estrictamente legal, otro de los puntos, hablamos de la vestimenta, otro de los puntos es el voto. Decía un jurista mexicano que un país no puede ser considerado democrático si la totalidad de sus ciudadanos no pueden elegir. Entonces, la carrera del voto fue algo realmente que empezó ya desde hace mucho, ya desde el siglo XVIII. Había movimientos en Francia que pretendían establecer la igualdad entre los hombres y las mujeres. Cosa que a muchas dirigentes femeninas le costaron hasta la vida en esa época. Después, en el siglo XIX, posteriormente, ya existió otro movimiento feminista en Inglaterra, ¿verdad? Con respecto al tema de la igualdad de las mujeres en la participación de las elecciones. El primer país que reconoció y permitió en el mundo que las mujeres sufrajen es Nueva Zelanda, en el año 1893. Muy adelantados. Claro, que permitió que las mujeres participen de los sufragios. Posteriormente, esto fue replicado por Australia en el año 1903. Pero países ya europeos como Finlandia, Noruega y Suecia permitieron de igual manera que las mujeres ya participen en el sufragio. Si vamos a América Latina, específicamente a Sudamérica, y es de tus... Bueno, el primer país que permitió el sufragio femenino en América Latina, o sea, en Sudamérica, fue Uruguay. Pero con un detalle. Otro, adelanta. Con un detalle. Uruguay permitió que las mujeres voten en un plebiscito en una región, en una ciudad. Ah, mira. Entonces, ellos permitieron en el año 1927 que las mujeres participen de esas elecciones. Pero el primer país que permitió que las mujeres participen en elecciones generales, ya de todo el país, fue Ecuador en el año 1929. Con un detalle. Otro detalle. Con un detalle. Otro detalle. Que solamente se permitía votar a las mujeres alfabetizadas que tengan más de 21 años. Eso quiere decir que si vos eras mujer de 20 años y sin estudios, o si tenías 21 años y sin estudios, tampoco se te estaba permitido votar. Y ahí, por ejemplo, justo cuando vos mencionas el tema del estudio, antes no era obligatoriedad el estudio para las mujeres. O sea, las mujeres no tenían permitido estudiar acá en nuestro país. Creo que en 1906, recién por ley, se estableció que tanto mujeres como hombres puedan acceder a tener educación. Justamente, vamos a llegar a ese punto. Quiero cerrar nomás, si bien vamos a profundizar a Paraguay en el otro bloque. Paraguay fue el último país. Como en todo. El último país. En todo, en todo, siempre. En Sudamérica, en permitir que las mujeres voten, que fue en el año 1961, donde a través de una ley se estableció la igualdad entre el hombre y la mujer en el aspecto del sufragio. Bueno, después tenemos otro ámbito, la participación militar, por ejemplo. Hay muchos países que no permitían hasta hace pocos años que las mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas. Inclusive, recién en el año 2000, por ejemplo, Alemania reconocía a las mujeres en grados superiores dentro del ámbito militar. Si bien países como Estados Unidos, Canadá y México, ya desde los años 1970 en adelante, ya permitían que las mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos que siempre hubo un límite para llegar a rangos un poco más elevados. Después vamos con el divorcio. En la actualidad es mucho más simple, pero en la antigüedad era muy mal visto el tema del divorcio. El mutuo acuerdo o el divorcio sin ninguna razón fue algo que recién hace poco apareció. Y te vas a sorprender en el país de Latinoamérica, el año te voy a decir que aplicó, 2004. ¡Dios! Y te vas a sorprender el país que permitió el divorcio de mutuo acuerdo o sin una causa, Chile. Y vos sabes que Chile en el 2004 recién tuvo una ley que permitía a las mujeres, de mutuo acuerdo con el hombre o sin una razón, sin una causal, proceder al divorcio. Porque anteriormente la mujer tenía que tener un fundamento demasiado sólido para que se permita el divorcio. Por ejemplo, un maltrato físico o un maltrato sexual que tenía que ser debidamente probado. Si no había pruebas, evidentemente que no se aplicaba. Después, un tema controversial también es el tema del aborto. El aborto legal, aunque parezca hasta sorprendente, la Unión Soviética, la URSS, permitía el aborto legal y gratuito desde el año 1919. Pero posteriormente, en el año 1932, lo vuelve a criminalizar, al igual que la mayoría de los países. Entonces, países como El Salvador, Chile, Nicaragua, Surinam, no permiten de ninguna manera el aborto. Porque hay países donde a través del tiempo se permitió a la mujer tener el derecho de abortar legalmente, siempre y cuando se verifique médicamente que la concepción del hijo o naciera con una malformación ya rescatable o ponga en peligro la vida de la mujer, ese tipo de abortos es legal. Inclusive, hay una situación que se dio en la provincia de Rosario, en la Argentina, donde se permitió el aborto de una niña con síndrome de Down que tenía 14 años que fue abusada sexualmente y se verificó que el menor también iba a nacer con malformaciones. Entonces, a través del tiempo se permitió eso, pero hay países que hasta ahora no permiten de ninguna manera, ni en casos especiales, el tema del aborto. Otro tema que en la antigüedad la mujer estaba limitada es la administración de sus bienes. En la administración de sus bienes, uno cuando contraía matrimonio era prácticamente como un bien más del marido. Si la mujer tenía bienes propios, tenía la obligación de transferirle al marido. De transferirle al marido. Y el marido era el que tenía la decisión de dónde iban a vivir, cuántos hijos iban a tener, los bienes, quién quería vender, si se podía vender, si no se podía vender. Y también, por último, el derecho a trabajar. O sea, la mujer en la antigüedad, en mucho tiempo, no tenía permitido trabajar o si lo iba a hacer, tenía que ser con la autorización del marido. Todo esto que vos mencionás, pensás y escuchás y crees así. Te parece cómico. Te parece cómico. Te cagas la risa, ¿verdad? Así, llorando por dentro y decís, no, esto habrá sido 1800. No. No, no. Estamos hablando de antes de los años 50, inclusive. Esto es súper contemporáneo. O sea, mucho antes de que las mujeres puedan empezar a votar, había otras luchas. Que era, por ejemplo, la lucha por poder decidir sobre tu planificación familiar. Exactamente. Sobre los métodos anticonceptivos, porque antes te ibas al médico y decías, sabes que no quiero más tener hijos. O sea, ya no, no basta. ¿Y tu marido qué dice? Pero tu marido te da permiso para tomar, antes para tomar anticonceptivos, tenías que pedir permiso. Pero bueno, después se viene una segunda parte todavía para hablar de más detalles. Para cerrar nomás, el último país que permitió el voto de las mujeres, Arabia Saudita, en el año 2015. Hay actualmente países como Brunei, Líbano, el Vaticano, que no permiten el voto de la mujer o que el voto de la mujer está limitado. En países como Brunei y el Líbano está totalmente prohibido. Mega. Mega prohibido. Pero el Vaticano, por ejemplo, tiene una restricción para la forma o para el tipo de elección. Bueno, lo que pasa es que se mezcla mucho la religión con ese tema. Si uno se pone a mirar hasta la Biblia, tiene algunos textos machistas, pero no quiero entrar en ese tema. Yo te voy a contar algo muy simpático, pero vamos a escuchar esa canción y fuera a irte cuento una anécdota muy simpática mía de la época del colímpico. En 1961 recién las mujeres pudimos empezar a votar acá en nuestro país. Lastimosamente en 1957 fallecía una mente brillante. Una de las que podemos considerar primera feminista de nuestro país, Serafina Dávalos, primera abogada de nuestro país. Mujer que incluso a su sobrina Georgina Dávalos también le ayudaba a que pueda ingresar a la carrera de medicina. Porque antes no se le permitía a las mujeres estudiar ese tipo de carreras porque, porque, Dios mío, iban a tener que interactuar con el cuerpo del varón y eso es impuro. Pero entonces no se le permitía a la mujer estudiar eso. Y se cuenta, esta es una leyenda, ¿verdad? Porque yo en estos últimos tiempos empecé a leer mucho más sobre Serafina Dávalos. Y justamente te quería preguntar también a vos, abogado, si es que en la facu la estudian, si la leen. Y lastimosamente en un libro donde están así recopilados todos sus escritos y sus pensamientos dicen que es una leyenda, no se sabe si esto es cierto. Pero cuando ellas dos salían a la calle para irse a estudiar, las personas cerraban las ventanas de sus casas para que sus hijas no las vean. Porque se consideraba una vergüenza que dos mujeres salgan a la calle. Una para irse a estudiar Derecho, la otra para irse a estudiar Medicina. Decimos eso y pasó en el siglo pasado, ¿cierto? Pero en 1957 fallecía Serafina y murió sin poder votar. Sí, mira, lo que me contabas realmente en la facultad nunca escuché. Sí escuché fuera de la facultad, pero en la universidad, al menos. Yo soy egresado a la Universidad Nacional, promoción 2011. Y la verdad que no escuché nunca. Sí puedo hablar con propiedad al decir que al menos hasta el tiempo en el que yo estuve en la universidad había una cierta discriminación hacia algunas compañeras. Seguro. Mira, yo tuve docentes que fueron eminencias para mí, que fueron inspiraciones y puedo dar nombres, ¿verdad? La profesora Concepción Sánchez, que fue mi profesora de Derecho Procesal Laboral, que es una genia. Bueno, Alicia Pucheta no acompaña mucho su pensamiento político, pero como docente en la carrera de niñez fue muy buena docente. También Miriam Peña, que actualmente es decana de la universidad. Pero sí, había cosas inentendibles, cosas como que las mujeres no podían rendir con el pelo suelto, no podían llevar una pollera de cierto tipo, si eran las camisas eran muy ajustadas. Cosa que en su momento a nosotros no parecía normal, pero que después uno madurando dice, mira, yo les permito a mis alumnos rendir sin corbata a veces, ¿verdad? Porque uno no sabe tampoco lo que pasa cada uno dentro de su hogar, ¿verdad? Vos sabes que es muy triste que me cuentes que en la facultad no se le estudia y no se le lee a Serafina Dabalos. Me duele muchísimo eso porque también algo que me dolió muchísimo leyendo sobre ella es que ella también llegó a presidir juicios. Ella también llegó a dictar sentencia porque era una eminencia para esa época, una de las pocas universitarias de la región que era convocada en Argentina para conferencias internacionales. Y lastimosamente sabes que también se perdieron los documentos de sus sentencias, por ejemplo. Entonces lastimosamente vos como abogado, ¿verdad? Vos que estudié y todo yo, porque yo soy feminista, ¿verdad? Y a mí me encantaría saber cómo pensaba ella en el ejercicio del derecho. Imagínate cómo iba a servir estudiar también eso. Exactamente, porque nosotros decimos que muchas veces para conocerle a un juez o para conocer el criterio de un juzgado le conoces leyendo su sentencia, ¿verdad? Entonces acceder a sus resoluciones, a sus fundamentaciones y todo eso sería interesante para saber la línea de pensamiento que tenía dentro del ámbito de, inclusive por el año en el que ella vivía, de una legislación diferente a la que nosotros aplicamos actualmente en el derecho positivo para Guayor. Entonces yo creo que hay que replantearse también algunas cosas dentro del ámbito ya académico, universitario, porque como en muchos rubros nuestras leyes van actualizándose, ¿verdad? Bueno, hablando de eso, en nuestro país, realmente nuestro país, a partir de la constitución del 92, estableció artículos que específicamente en el 46 establece que no hay ninguna diferencia en ningún tipo de forma con las personas o los ciudadanos del Paraguay. O sea, nuestro código, nuestra constitución establece que ninguna persona puede ser discriminada por su sexo, religión, lo que sea, ¿verdad? A partir de esa igualdad también establece la igualdad de las personas para el acceso a la justicia y que no puede existir ningún tipo, específicamente en el artículo 48, que no puede existir ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. La constitución, la constitución paraguaya fue una de las primeras, sí, en incluir un artículo específico en donde habla del hombre y la mujer. Razón por la cual muchos, que no quiero desviarme el tema, pero es importante mencionar, razón por la cual muchos atacan el tema del matrimonio igualitario y demás, porque nuestra carta magna habla exclusivamente del hombre y la mujer, que en su momento fue un espíritu que se tuvo justamente para proteger de alguna manera a la mujer, porque el Paraguay, a pesar de que recién en el 92 modificó su carta magna, anteriormente ya había ratificado diferentes tratados internacionales que buscaban principalmente la no discriminación de la mujer y segundo la protección contra la violencia de la mujer. Entonces, a partir de ahí, nuestro país, después del 92, en el 93, crea la Secretaría de la Mujer, que depende de la Presidencia de la República. La Secretaría de la Mujer tiene como objetivo pregonar, digamos, promocionar y proteger todos los derechos de las mujeres. Evidentemente que como todo en nuestro país, en muchas ocasiones no es perfecto y tiene muchas grietas y muchos grises, ¿verdad? Pero lo que se buscó en ese momento es, digamos, centralizar en una secretaría diferentes situaciones que involucren a las mujeres. Posteriormente, en nuestro país se mejoró lo que es el código laboral. Nuestro código laboral es viejo. Nuestro código laboral dice el trabajo de la mujer, dice en un capítulo específico. Dios nos guarda. Sí, antes la mujer tenía que tener permiso del marido para poder trabajar. También se aplicaban diferencias con respecto al salario. Nuestro código actual establece que no puede haber diferencias de ningún tipo cuando las personas, y al referirse en las personas, habla del hombre y la mujer, cuando las personas tienen igualdad de labores, igualdad de capacidad, igualdad de horario e igualdad dentro de la industria, comercio o labor que realizan. Todo eso no puede haber una diferencia en el salario. Es decir, si Cassandra es chofer y trabaja 12 horas y Oscar es chofer y trabaja 12 horas, no puede haber una diferencia salarial por el hecho de que vos seas mujer. Posteriormente también se estableció como una medida de protección a la mujer en el año 2015 la ley de la maternidad. ¿Dos mil quince? La ley de la maternidad. ¿Dos mil quince? Porque anteriormente, si bien dentro de la ley estaban los permisos de maternidad, lo que se buscó con la ley de la maternidad es ampliar el rango protector a la mujer. Porque la mujer tenía la estabilidad laboral durante el tiempo de embarazo y nada más. O sea, cuando el niño nacía, uno ya perdía, si bien estaba en un periodo de lactancia, uno ya perdía esa protección. Actualmente, con la ley cinco mil quinientos ocho, la mujer tiene una protección hasta que el niño cumpla un año de edad. O sea, durante ese tiempo la mujer estaba investida por la estabilidad, lo cual tampoco le permite hacer lo que quiere en su trabajadora, pero le protege. Sí, te protege de alguna u otra manera porque realmente es complicado ser mujer y querer trabajar y querer realizarse profesionalmente. Y lastimosamente a veces te pasa que te quedas sin trabajo como mujer. Y esto yo lo puedo decir porque tengo la experiencia de otras mujeres que con el mayor bajón de la vida vienen a contarte, no me contratan porque tengo hijo. Y estoy todavía en edad reproductiva y me dijeron en mi cara, ah, pero vos seguramente vas a querer tener otro hijo. ¿Y en cuánto tiempo pensás vos embarazarte? No quiero decir nombres, pero esto que yo te voy a decir a mí no me lo contaron. Yo escuché y vi que un conocido banco no contrata mujeres jóvenes. Es la política de ellos no contratar mujeres jóvenes por el tema de que pueden embarazarse y los permisos, maternidades. Y me pasó hace poco que vino a mi oficina una chica que acaba de tener su hijo y es impresionante cómo le persiguen su patronal, cómo le persigue y no le permite hacer teletrabajo a pesar de que su trabajo le permite hacer el teletrabajo porque es administrativo. O sea, por eso te digo, la ley es perfecta, pero lo que se busca es al máximo proteger justamente esas irregularidades a las que la mujer está expuesta. Entonces, otorgarle elementos para través de los cuales la mujer pueda protegerse. Otra modificación que se utilizó también es el del código laboral, perdón, el de la ley electoral. La ley electoral de alguna manera también se adecuó como para que haya mayor participación de la mujer dentro del electorado. Tanto de las personas que se candidatan como del porcentaje de género que exista dentro de los candidatos. La ley actual establece que no puede ser mayor al 60% el género que se está candidatando. Es decir, no puede haber 70% hombres y 30 mujeres y tampoco no puede haber 70% mujeres y 30% hombres. Lo que busca es equiparar y dar la posibilidad también de que la mujer pueda ser, digamos, partícipe de las elecciones, no solamente como votante, sino también como candidata. En el año, si no estoy equivocado, en el año 1953, en la ciudad de Colima, México, fue la primera gobernadora mujer. O sea, que ganó una gobernación. Fue todo un tema porque ella se candidató, era algo diferente. Y bueno, esa fue la primera mujer que en Latinoamérica pudo acceder a una gobernación, por ejemplo. Nuestro país también modificó lo que es el código penal, específicamente en el ámbito de los delitos sexuales y los delitos de violencia contra la mujer. Aumentando, yo te hablo de delitos, pero ahora son crímenes. ¿Te acuerdas la diferencia? Sí, claro que sí, porque te atiendo en la clave. Bueno, eso va a salir en el examen. Entonces, lo que se hizo con la ley es modificar el código penal para que a partir de eso muchos hombres no salgan impunes ante hechos como la violencia, el maltrato, el abuso sexual e inclusive el feminicidio. Que si bien muchos cuestionan al decir, ey, ya está el homicidio. Perdón, lo del niño, pero ya está el homicidio. El homicidio es la muerte de un hombre, ¿verdad? Claro. Pero el feminicidio muchas veces está rodeado de otras circunstancias en la cual a través de eso también se busca aplicar una pena mayor a aquel que ocasiona el hecho. Entonces, nuestro país, si hacemos un resumen, está dotado de mucha legislación que busca proteger a la mujer en diferentes ámbitos. Ahora, eso no exime la gran cantidad de denuncias que hay en el Ministerio del Trabajo, en los juzgados de paz por violencia, persecución, maltrato y en las fiscalías y en los juzgados penales, donde las mujeres son constantemente víctimas de este tipo de situaciones y de actos. Entonces, lo que les recomiendo a todas las mujeres en nuestro país es que sepan que de alguna manera hay una protección, que tienen que buscar ayuda y que tienen que buscar un asesoramiento en el caso de que estén viviendo alguna de esas situaciones. Una persona prófuga del ácido fólico escribió al WhatsApp diciendo La verdad que leyes es femenino, entonces tendrías que haber escrito fueron hechas por hombre. Así que ahí, por ejemplo, ya te hago una corrección en tu redacción. Te digo, prófuga del ácido fólico porque evidentemente crees, pensás que algo como eso a mí me va a ofender y no, porque cuando sos feminista estudias, te das cuenta que la igualdad entre hombres y mujeres es lo que debe deprimar y justamente cuando un varón es educado en igualdad no va a creerse superior a la mujer y a mí no me va a molestar. Hay muchísimos aliados históricamente que justamente viendo esa injusticia hacia las mujeres fueron los que ayudaron de alguna u otra manera a que existan leyes que generen esa igualdad. Te puedo, el primer tratado, bueno el segundo en realidad, el segundo tratado de igualdad de la mujer fue promulgado por una activista británica acompañada de aproximadamente, creo que eran algo así como 76 mujeres y 30 varones. O sea, había varones dentro del movimiento que apoyaban. Lo que le puedo decir al oyente es evidentemente que desconoce cómo se elaboran las leyes. El que presenta un proyecto de ley no es solamente el legislador, el legislador está acompañado de una cantidad de asesores y yo puedo hablar con propiedad al decir que yo tengo muchas compañeras que son excelentes profesionales y varias de ellas están como asesoras no solamente en el Senado sino también en otros ámbitos y que yo no sé si digo soy feminista o no soy feminista pero como hombre de derechos sí existe una igualdad y la ley así lo... Sí, les puedo decir, les puedo hablar del código a Murabi, les puedo hablar de las leyes romanas y se van hasta, digamos, sorprender. Nosotros no somos enemigos y ser mujer tampoco no es una discapacidad, simplemente hay barreras que fueron a través de la historia impuesta y que ahora con el tiempo se van rompiendo. Y seguimos peleando para seguir rompiendo. Le voy a citar a otra feminista a la que le estoy leyendo actualmente que se llama Belle Hooks Es una mega ídola que me sorprende la mentalidad que tiene. Una de las frases que más me gusta de ella para definir el feminismo que a mí me gusta y que es el que justamente trato de seguir construyendo en mi persona El feminismo es antisexismo, no hay un sexo superior al otro El feminismo es antisexismo y es justamente contra eso lo que se pelea Quisiera, saben qué, también recomendarles un libro para que lo conozcan mucho más a Serafina Dávalos Encima es así chiquitito, un convenio de cinco escritos de Serafina hecho por David Velázquez Seyfergel Sí, un hombre, sí, hombre, sí, ya sé Pero es una persona aliada y amistoso con la historia porque justamente lo que hace es tratar de recopilar al máximo información con respecto a ella Y es un librito así súper cortito, un recorrido por las ideas de Serafina Dávalos de 1900 a 1910 A la mujer paraguaya se llama el librito de David Velázquez Seyfergel Una vez que uno la lee a Serafina Dávalos dice Dios mío, qué mujer tan adelantada Era 1900 y ella ya tenía ese pensamiento Para los que tengan ganas y para los que estudian Derecho Y lastimosamente en su facultad no saben, no estudian nada de Serafina Dávalos Porque... Nervio